Petro ha ido más a Europa que al Chocó. Uribe Turbay que lo tildó de ridículo. El senador opositor se pronunció tras las declaraciones del presidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, además de cuestionar sus viajes. Miguel Uribe Turbay arremetió contra el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. El congresista tildó de ridículo al mandatario nacional quien propuso un pacto democrático frente a la crisis climática en la Conferencia Mundial de Seguridad celebrada en Munich, Alemania. Según Uribe Turbay, el presidente está destruyendo la democracia del país, incluso señaló que Gustavo Petro era el encargado de provocar la guerra en Colombia. Del mismo modo cuestionó los viajes del mandatario, asegurando que había visitado más Europa que el departamento del Chocó. Petro, el ridículo, reclamó un pacto democrático mientras destruye la democracia colombiana, que separe la violencia en el mundo cuando él es quien la justifica y provoca en Colombia. Por cierto, Petro ha viajado más a Europa que al Chocó, dijo. ¿Qué dijo Petro en Munich, Alemania? El mandatario le expuso a varios líderes del mundo que la sensación de la extensión humana ha tomado fuerza con el paso del tiempo, pues la idea de progreso ha perdido fuerza e incluso expuso que los actuales conflictos armados que se viven en algunas zonas del planeta son comparados con la génesis del régimen nazi. Lo de hoy es que estamos a punto de la extinción, es decir, todo lo contrario. Esa sensación de extinción, la que se acabó la idea del progreso, no puede llevar a una barbarie como 1933. Global, sentenció. Asimismo mencionó que ante el contexto bélico que se vive en zonas como el Medio Oriente, gran parte del mundo se está convirtiendo en cómplice de esa situación. Petro dijo, estamos viendo un genocidio indirecto y no podemos hacer nada o somos cómplices con él. Es apenas el comienzo que todos nuestros países en el sur podemos empezar a vivir.